Más o menos Música Yo no soy lucido, mucho menos presumido Pero si me doy a respetar A los envidiosos verán como los detesto Porque no más hablan por hablar Vacas de billetes produciendo diariamente Pues mi meta ha sido duplicar Odio las mentiras pero adoro a mi familia Y por ello yo voy a luchar Y la brudelota llevo en mi pecho ranchito Que no he de olvidar Fue donde viví en mi infancia pero ya tengo ganancias Y gracias ya andamos bien Vestidos a patitos finos lo que me miran a portar Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Y nadie me va a tumbar ¿Vale? ¿De Ed Boy no fue de Spawn? No, no, no ¿Esto es Mark MP? ¿De Ed Boy no fue de Spawn? No soy traficante pero festejo a lo grande Y con amigos jalo un buen bandón Tengo mis 20 años que me ocupen de mis manos De los 100% me apoyo Ni rico ni pobre pero tengo lo que quiero De mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco a alguien por sus consejos Y por todos los que me han hecho Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 There's no way he's getting away, bro. There's no way he's getting away, though. There's no way he's getting away. 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 Yeah, too, there's no way he's getting away. ¡Suscríbete! 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 ¡30怖! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.